Música Pa' que se sobea si me mira de frente Pero pinches morros la verdad que son ojete Me ven y critican que soy un delincuente Pero pinches morros al chile te santo el puente Pa' que se sobea si me mira de frente Pero pinches morros la verdad que son ojete Me ven y critican que soy un delincuente Pero pinches morros al chile te saco el puente Que onda perro ya sabes como esta el pinche rollo No la andas cagando porque al chile te degollo Soy el pinche Jordi otra vez como ves Que onda carnalito no que tu grababas mucho Yo nomad hago una rola y te deje de luto puto Ya sabes que pedo con el yaco Al chile que este barco si te dejo tuya abajo Ya fuiste lo que fuiste al chile no la pelas En las pinches flores nos topamos como quieras Puto Pa' que se sobea si me mira de frente Pero pinches morros la verdad que son ojete Me ven y critican que soy un delincuente Pero pinches morros al chile te saco el puente Pa' que se sobea si me mira de frente Pero pinches morros la verdad que son ojete Me ven y critican que soy un delincuente Pero pinches morros al chile te saco el puente Busque tranza y eso brito es para que parcel Con el jardín de la taba es grabando del RP Simón anda todo y no me pase tu clama Estoy al chile vale queso donde acabaré de rastro No soy novato, el vato quiere cotorrer Ayer me puse bien loco, te solo vuelto a vomitar Tienen miedo esos vatos, puro loco John Te gasté sin cigarros, ya te erizo un caguabón Cigarros garañón, consacaste de panción Se me acaba la vida y no me bajas todo el avión Porque pues, me siento con las patas al revés Con la cara chuaqui, con las patas derecho al revés Alucinante, doña, yo no soy cantante Yo soy artista y me la pela, no soy traficante Se sordean cuando me ven por el bari Si te engañas con alguien, la puta se llama Mari Pa' que se sordean si me mira de frente Pero pinches morros, la verdad que son ojete Me ven y critican que soy un delincuente Pero pinches morros, al chilete saco el cuete Pa' que se sordean si me mira de frente Pero pinches morros, la verdad que son ojete Me ven y critican que soy un delincuente Pero pinches morros, al chilete saco el cuete ¿Qué onda carnalitos? Le sigo este ritmo, ya de amanecido, fumando marihuana, pa' andar bien charrito, aquí no me aguito, saquen la caguama, que yo ando prudito, ya se la saben, y no se claven, aquí les canta el tremendo Pancho, de la noria norte, y hubo leculitos, no se me estanten, que no soy nadie, solo rapeo, como yo quiero, como yo quiero. Pero pinches morros, la verdad que son ojete, me ven y critican que soy un delincuente, pero pinches morros, al chilete saco el cuete. ¡Gracias por ver el video!